...85 agrupaciones que llevan ensayando meses... ...para presentarse en este gran teatro Fraya. Este es el caso de Rancho Grande, una comparsa que comienza su presentación. Yo soy mexicano, yo soy mexicano, en lengua española, y siento el orgullo de hablar ese idioma, porque es de una tierra muy noble y hermosa. Yo soy mexicano, yo soy mexicano, delante sonó, olé, porque llevo sangre de conquistadores. Olé, y soy como hermano de los españoles. Olé, de México lindo a la noble España me vengo a cantar. Allá en el Rancho Grande, Lupita me decía... Vete a los carnavales, allá en Andalucía, allá en Andalucía... ...te haré unos pantalones, como los del patrocito... ...para que las gaditanas se queden con tu panito. Allá en el Rancho Grande, allá en el Rancho Grande, allá en el Rancho Grande... ...ha sido la presentación de la comparsa Rancho Grande. Hay que decir que la letra y música es original de un personaje muy querido en Cádiz, Enrique Villegas. Enrique, tocayo tuyo. ¿Qué puedes decir de Enrique, este gran personaje en Cádiz, muy querido? Enrique Villegas nació en Ayamonte, bebió la esencia del carnaval, del famoso carnaval también de Ayamonte... ...y vino aquí, lo trasplantó, le dio un sello muy especial y tuvo un éxito tremendo. Posiblemente el público andaluz lo conocerá a través de las interpretaciones de los Beatles de Cádiz. Bueno, Enrique Villegas es efectivamente el compositor de letra y música de este Rancho Grande... ...que va a interpretar de un momento a otro su primer paso doble... ...que al parecer trata del pensamiento de una noche de pesca. Vaya usted saber lo que ha pensado Enrique Villegas sobre esa noche de pesca. Una noche serena de mes de agosto A la punta de las atos me fui a pescar y como los pescados llegaban poco Miraba lo grandiosa que es la mar La luna reflejaba sobre las aguas Y desde Chiribito que hacían brillar Y yo me embelesaba con todo el universo Sintiéndome unicerecto En tanta inmensidad Al mirar Al mirar Para el puente Carranza, para los astilleros, dos o tres petroleros para reparar Al mirar Al mirar Al mirar La luz encendida de mi Cádiz divina Me dio para pensar La vida es todo lo bello Si el humanismo fuera bondad Quiere caminar Hacia el progreso Se será mejor Y con más amor Hacia los De mar Ha sido el primer paso doble de Rancho Grande Inmediatamente interpretarán Ustedes podrán verlo y oírlo El segundo paso doble que está dedicado al derecho que la Constitución recoge De que todas las familias españolas, andaluzas, gaditanas Tengan un hogar digno Ese creemos que es el tema básico Si no lo han cambiado a última hora Del segundo de los pasodobles de Rancho Grande Con dirección de Antonio García en Alemania ¿Por qué Alemania, Enrique? ¿Tú lo sabes? Sí, porque se ha tirado mucho tiempo en Alemania trabajando Como tal inmigrante Ustedes lo identificarán en pantalla El de las barbas Está concretamente en el centro de la primera fila Todos los españoles Todos los españoles Todos los españoles tienen derecho a un hogar decente y acogedor Según el apartado Cuarenta y siete De nuestra más reciente Constitución Pero lo que nos dicen Es cuándo y cómo Disfrutará de eso El español Que gana mil pesetas Que gana mil pesetas Y no tiene siquiera Lo que se necesita Un hogar Pa' su manutención Un hogar Debe ser lo primero Debe ser lo primero Con que cuente un obrero Y el gobierno debiera de saberlo ya ¡Ve a trabajar! Y actuar Construirlo enseguida Vivienda protegida ¡Que no sean de verdad! Que ya está bien Tantos proyectos Y tanto hablar en televisión Televisión, tesorañada, de que se cumpla, sin pensarlo más, lo que a mí nos da la constitución. Ha sido el segundo pasodoble de la comparsa Rancho Grande. Y ahora, como es preceptivo, naturalmente van a interpretar los dos cuplés. Uno está dedicado a las cabras y el segundo se titula Lupita y el Potro. Como siempre, esto no viene a decir nada y viene a decir mucho, porque lo que hay que escuchar es la letra de Enrique Villegas, la música y la interpretación de Rancho Grande. Sí, porque precisamente Enrique Villegas tiene una disposición especial para saber captar perfectamente el tipo. Bueno, recordamos los dandys negros del año 56, que llamó la atención por su perfecta conjunción con el negro, el hombre de color que interpreta el jazz de Harlem. Bueno, pues el Alemania ya está dando instrucciones, como ustedes están viendo, creo, en este momento. Y van a comenzar la interpretación de sus dos cuplés. Adelante, Rancho Grande. Por un rebaño de cabra andaban unos pastores, y pasaron por el sitio un grupito de guasones. Chabalas, 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 chabalas. Gastaron a los pastores una broma muy macabra, diciéndoles que tenían enfermato a las cabras. ¿Y qué hacemos ahora? Que vamos para la feria. Deben hacer que las cabras no vayan así tan serias. Si la cabra es tan seria, habrá que darle alegría. Los muy brutos le cortaron a las cabras el labio de arriba, y así iban por la feria, ña, ña, ña. Con mi caballito y con mi revólver, dejando el ganado de tantos ladrones, que en una cabeza me quieran robar, en el vuelo la suya, casi sin mirar. ¡Ole! ¡Era! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahorita! Ahorita le contaremos lo que le pasó a Lupita, chabalas, 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 chabalas. Que se enamoró de un potro cuando le dio la cuquita, chabalas, 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 chabalas. Lupita se fue agachando y con mucho disimulo, se puso de tal manera que el potro le diera el cuti. Pero el hijo de su hermana quedó aquella posturita, andando a cuatro patas, se montó encima a Lupita. Ella volvió la cabeza al sentirse quinceadita. Va y le dice a su sobrino, a tu tita, 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 a tu tita. Con mi caballito y con mi revólver, dejando el ganado de tantos ladrones. Y es que una cabeza me quiera robar, le vuelo la suya casi sin mirar. Finalizaron su interpretación a base de tiros, Rancho Grande, fueron los dos puples. Y seguimos porque el popurrí está al caer y no sé si hay algo que decir por ahí, por parte de Rique. Sí, si habrán observado los espectadores, efectivamente el director siempre antes de comenzar una actuación, una canción, se vuelve hacia el grupo y dice una frase. Esta frase es la primera que corresponde al verso de la coplilla que van a interpretar. Rancho Grande y para finalizar su actuación ya el popurrí. Rancho Grande y para finalizar su actuación ya el popurrí. Rancho Grande y para finalizar su actuación ya el popurrí. Rancho Grande y para finalizar su actuación ya el popurrí. nos bañamos y después de ese bautismo hemos venido a cantar. Cuando yo noto que mi novia está aburrida, le doy jarabe de este pico bravucón y se me pone rumorosa y encendida, hasta que a poco yo la alivio en su foco. Aquí en España dicen que el río del bigote es un masaje para quitar el dolor. Pero mi novia dice que esto es un pegote, porque su boca se pone como un borrón. Y como eso se hace mejor un poco pocha, aunque no chocha porque eso es de begués. Yo le rechulo el epechú, lo la panocha, y con la brocha se espabizula otra vez. Da gusto ver el barrio así, tan arregladito nomás, ahorita hasta Bagus Tirrini anda tan derecito por allá, olvidado y botica ya no, 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 que no se fuesen los pies. Y a Santo Domingo lo ha puesto a doquina y por fin de una vez la calida maceta será grande complemento de honor para que el barrio tenga su verdad. De coqueto, gracioso y flamenco ha costado trabajo, pero ya está casi logrado en total, que Santa María los bases que había se hayan ido ya. Cuando ya que el año la rosa se caben, este puntito lo creen, llenando a la vez. Darón más el barrio, suspiros y tacos serán como hermanos en ese vaivén, en que la paciencia logra satisfecha vivir y vencer. Mi Lupita tiene aquí, un resulo lunacito que me tiene loco a mí. No lo quiero ver porque tarta, que tarta, que tarta, que tarta, que tarta, la mudé a Colón. El pañón, el idioma conquistador, el que quedó como la muestra de paridad que allí prendió, también floreció, 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 y me fui morido. Siento en mi pena correr de verdad, de verdad, de verdad, la sangre aviente. La sangre, 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 la sangre La cerveja desaparece de ese lugar y que ve en una plaza con sus farolas y con sus flores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores. La cerveja desaparece de ese lugar. La cerveja desaparece de ese lugar y con sus flores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores. La cerveja desaparece de ese lugar y con sus flores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores. La cerveja desaparece de ese lugar y con sus flores y bancos de azulejos. La cerveja desaparece de ese lugar y con sus flores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores. La cerveja desaparece de ese lugar y con sus flores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores y bancos de azulejos donde se sientan los pescadores y bancos de azulejos.